¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha Tips and Streams está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los New York Knicks y Charlotte Hornets. En el emocionante encuentro de esta noche, los New York Knicks se disponen a enfrentarse con los Charlotte Hornets. Los Knicks han demostrado un juego mucho más fuerte recientemente, lo cual fue particularmente evidente en su último choque contra los Hornets, donde lograron una notable victoria de 129-107. En sus últimos cinco enfrentamientos, los Knicks han demostrado su valía, asegurando tres victorias frente a las dos de los Hornets. La capacidad ofensiva de los Knicks no debe subestimarse, ostentando una calificación de 137.8, colocándolos en el tercer lugar de la liga y muy por delante del tercer lugar de los Hornets, con 109 puntos. Sus esfuerzos defensivos reflejan este dominio, con los Knicks en el puesto neno, ligamente por delante de los Hornets en el 20-1. Además, la calificación neta de los Knicks es de un robusto 3.0, enmarcado contra este con el menos 6.1 de los Hornets. Considerando la reciente serie de derrotas de los Hornets, incluidas las pérdidas ante los Bucks y los Heat, y los exitosos avances de los Knicks contra los Wizards y los Hawks, la ventaja está claramente del lado de Nueva York. Los Knicks han sido consistentes con porcentajes de tiros de campos superiores y un fuerte rebote defensivo, ambos factores críticos para asegurar victorias. Teniendo en cuenta su ventaja histórica y su forma actual, los Knicks están no solo preparados para la victoria, sino también para cubrir cómodamente el margen. Apuesta por los New York Knicks, con un margen de menos 6.5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans. En el enfrentamiento de esta noche en la NBA en el Smoothie King Center, los impresionantes Minnesota Timberwolves, con un récord de 8-3, se enfrentan a los New Orleans Pelicans, con un registro de 5-6. Los Timberwolves llegan al escenario con una valoración ofensiva dinámica de 103.7 y una valoración defensiva sólida de 103.8, demostrando su plan de juego equilibrado. Los Pelicans responden con una valoración ofensiva potente de 104.4 y una defensiva robusta de 102.5, señalando una ofensiva ligeramente más efectiva y una defensa aún más formidable. En sus últimas partidas, los Timberwolves mostraron una lucha fuerte contra los Golden State Warriors, mientras que los Pelicans lograron una victoria bien disputada sobre los Denver Nuggets. Estadísticas cruciales para observar son los porcentajes de tiro de campo, con los Timberwolves liderando con un 48.26% frente al 45.95% de los Pelicans, y la batalla en los rebotes, con Minnesota promediando 46.36 rebotes frente a los 44.18% de Nueva Orleans. Estos factores, combinados con la ligera ventaja de Minnesota en actuaciones recientes, inclinan la balanza ligeramente a su favor. Sin embargo, con la capacidad defensiva de Nueva Orleans y la ventaja de jugar en su cancha, se anticipa una batalla muy reñida. La predicción se inclina hacia los Minnesota Timberwolves, saliendo victoriosos y superando el margen, apoyándose en su ofensiva consistente y capacidades superiores en rebotes. Apueste a que los Minnesota Timberwolves ganen y cubra una diferencia de menos 5,5 puntos. La siguiente predicción es para el partido entre los Miami Heat y Chicago Bulls. Los Miami Heat llegan a este enfrentamiento con un impresionante récord de 8-4, encendiendo una racha de 7 victorias consecutivas y asegurando el noveno lugar en defensa de la liga. Están quemando las redes, promediando 110.7 puntos con un ardiente 46.3% desde el campo y un abrasador 37% desde la línea de 3 puntos. Jimmy Butler es el motor del equipo, acumulando puntos como su explosión de 36 puntos contra los Nets. Fama de Bayo también es una fuerza a tener en cuenta, con un promedio de 22.7 puntos y recogiendo 10.2 rebotes por juego. Por otro lado, los Chicago Bulls, con un registro de 4-9, están tropezando en ofensiva, clasificados en el puesto 25 en poder anotador y rezagados en el puesto 28 en recuperar rebotes defensivos. Su reciente racha está marcada por derrotas, destacada por un tropiezo de 103-97 contra Orlando, donde fueron superados 46-34 en rebotes. A pesar de las destacadas actuaciones de Zach Labine y de Mar de Rossan, la agudeza general del equipo, especialmente en asegurar rebotes y en tiro, con un 44% en tiros de campo y 34.3% desde la línea de 3 puntos, está fallando. En los últimos 7 enfrentamientos directos en la cancha de los Bulls, los Heat han estado en llamas, asegurando victorias en 6 de esos partidos. Realmente han subido la temperatura en Chicago, dominando la pista y demostrando ser los líderes indiscutibles en esta acalorara rivalidad. Es crucial que los Bulls estén atrapados en la rutina de juegos consecutivos, habiendo chocado con Orlando justo la noche anterior, lo que podría desequilibrarlos. En contraste, Miami está prosperando en juegos reñidos, asegurando todas sus recientes victorias por márgenes estrechos. Su poder defensivo, clasificado entre los 10 mejores, combinado con un tiro superior, inclina la balanza a su favor. Teniendo en cuenta todos estos elementos, mi apuesta está en los Miami Heat, no solo para triunfar sino también para vencer el margen. Apuesta por los Miami Heat a menos 2.5. La siguiente predicción es para el partido entre los Dallas Mavericks y Milwaukee Bucks. Al prepararnos para el enfrentamiento de alta octana G entre los Dallas Mavericks y los Milwaukee Bucks, es como ser testigo de una clase magistral en potencia ofensiva y ajedrez táctico. Los Mavericks, con un impresionante récord de 9-3, han estado iluminando el marcador anotando unos geniales con 23.42 puntos por partido. Su habilidad para encestar es evidente con un sólido 48.33% desde el campo, pero es su letal 39.46% en tiros de 3 puntos, lo que realmente estira las defensas, abriendo el campo para algunas jugadas de anotación fluidas. Por otro lado, los Bucks, con una impresionante cuenta de 8-4, están pisándoles los talones. Casi igualan a los Mavs en precisión de tiros de campo con un 48.13%, aunque su juego de 3 puntos se queda un poco atrás con un 36.98%. El verdadero cambio de juego para los Bucks, sin embargo, es su dominio en los rebotes, especialmente en el extremo defensivo, un factor crucial en las batallas reñidas. Mirando las estadísticas recientes cara a cara, Milwaukee tiene una ligera ventaja con un liderazgo de 6-4 en sus últimos 10 enfrentamientos. Pero, no subestimes a los Mavericks, han estado superando el margen más constantemente, mostrando su garra y habilidad para superarse en juegos ajustados. El enfrentamiento en el Pfizer Forum aporta otra dinámica. La ventaja de jugar en casa es un gran asunto en el mundo del baloncesto, dando al equipo local ese impulso mental y táctico. Sin embargo, las líneas de apuestas han estado cambiando. Originalmente a favor de Dallas con un Mavs 4.5, ahora se han estrechado a Mavs 2, subrayando la reputación de los Mavs de desafiar las probabilidades, incluso en terreno enemigo. Tomando en cuenta todos estos elementos, mi apuesta está en los Dallas Mavericks. Su potencia ofensiva, especialmente desde más allá del arco, junto con las tendencias recientes de apuestas. Los marca como el equipo a vencer, va a ser una pelea táctica, pero la habilidad de anotación y experiencia en tiros de 3 puntos de los Mavs podría ser el cambio de juego en este enfrentamiento de alto riesgo. Apueste a que los Dallas Mavericks cubran más una diferencia de 2,5 puntos, la siguiente predicción es para el partido entre los Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs. En el enfrentamiento en la cancha entre los Memphis Grizzlies y los San Antonio Spurs, estamos presenciando un choque de desafíos. Los Grizzlies están en una situación complicada, luchando contra una serie de lesiones que han golpeado su juego en ambos extremos de la cancha. Están en el fondo en términos de juego ofensivo y defensivo, ocupando el 29º y el 18º lugar en la liga. Grandes pérdidas para ellos incluyen a estrellas como Jamorant y Steven Adams. Su juego de 3 puntos también está en declive, acertando solo el 33.7% desde más allá del arco, uno de los más bajos de la liga. Por otro lado, los Spurs están lidiando con sus propios obstáculos. Están recuperándose después de una dura derrota ante el Oklahoma City Thunder y están tratando de romper una racha de seis derrotas consecutivas. Tampoco están en plena forma, faltando jugadores clave como Devin Basel y Trellones. Defensivamente, están luchando, ocupando el 29º lugar en la NBA. Sin embargo, su tiro es un poco más agudo que el de Memphis, con un promedio de tiros de campo del 46.50% en comparación con el 42.93% de los Grizzlies. Ambos equipos están siendo golpeados en el frente de puntos en contra con los Grizzlies y los Spurs, permitiendo 115.91 y 124.50 puntos por juego, respectivamente. Esto apunta a algunos problemas defensivos serios para ambos equipos. La batalla en el Frostbank Center de San Antonio agrega otra capa, posiblemente inclinando ligeramente la balanza a favor de los Spurs con la ventaja de jugar en casa. En resumen, factores como las lesiones de equipo, estadísticas defensivas, precisión de tiro y forma reciente, sugieren que los Grizzlies podrían tener la ventaja, principalmente debido a su defensa más fuerte y descanso adicional. Pero los Spurs, con la ventaja de jugar en casa y un porcentaje de tiro más agudo, todavía podrían hacer una jugada para cubrir la diferencia en lo que se perfila como una fiesta de anotaciones de alta energía. Mi apuesta está en los Memphis Grizzlies para ganar por poco en este duelo de alta puntuación, pero estoy respaldando a los San Antonio Spurs para superar la diferencia. Lo llamo así, San Antonio Spurs más 4. La última predicción para hoy es para el partido entre los Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors. Los Oklahoma City Thunder, con un registro de 8 victorias y 4 derrotas, están pronosticados con una ventaja de 2.5 puntos, mientras buscan alargar su racha de 3 victorias consecutivas contra los Golden State Warriors, quienes tienen un balance de 6 ganados y 7 perdidos. El encuentro se llevará a cabo en el Chase Center, aunque los Thunder tienen un historial más sólido y son los favoritos. Se anticipa un partido ajustado, con los Warriors obteniendo una victoria apretada. 114 a 113. Si nos adentramos en los números, los Thunder destacan con una notable marca de 9 victorias, 3 derrotas y ningún empate en la línea de apuestas, superando a los Warriors con 5 victorias, 8 derrotas y ningún empate. Oklahoma City, al ser favorito por 2.5 puntos o más, tiene un registro de 3 victorias y una derrota en la línea de apuestas, mientras que Golden State, como desfavorecido por 3 puntos, mantiene un registro de 3 victorias y 2 derrotas en la línea de apuestas. En términos de anotaciones totales, los Thunder y sus oponentes tienen un índice de éxito de 50% en el campo de caza, comparado con el 46.% de los Warriors. En el ámbito estadístico, los Thunder promedian 117 puntos o puntos por partido, ubicándose en el séptimo lugar de la liga y conceden 111.4 puntos, clasificándose en el duodécimo lugar defensivo. Su efectividad en los tiros de 3 puntos es la mejor de la liga con un 39.5%, logrando un promedio de 12.5 triples por partido. Sin embargo, tienen dificultades en los rebotes, ocupando el penúltimo lugar en la liga con 40.6 rebotes por partido, y el cuarto peor en rebotes concedidos con 47.5. Basado en este análisis, la forma actual de los Thunder y su potencia ofensiva, junto con las dificultades defensivas de los Warriors, y la posible ausencia de jugadores clave, sugieren que Oklahoma City podría tener la ventaja en este enfrentamiento. No obstante, sus debilidades en los rebotes podrían ser un factor decisivo. La habilidad de los Warriors para mantenerse a la par en los partidos, como se refleja en su registro en la línea de apuestas como desfavorecidos, y una ligera ventaja históricamente en los enfrentamientos directos, sugiere un partido muy competido. Por lo tanto, la predicción es apostar por los Golden State Warriors para cubrir la línea de apuesta más tres. Oye, aficionados del baloncesto, ahí suena la bocina para las predicciones de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Si te gustan nuestros pronósticos, dale duro al botón de suscribir y únete al equipo. Nos vemos en la cancha mañana. Hasta luego.